Esto no es normal, no se como tal, tu mirada me sigue y no te acercas mas No se si es timidez o falta de interés, me cambiaste las reglas, esto esta al revés Lígate, tal vez, las cosas que te han dicho de mi, no son, ni a mitad de lo que soy, o lo haces tu o lo hago yo Me quiero pedir perdón, que pedir permiso niño, déjame moverte al piso, prefiero ser yo la que hable Antes de guardarme estas ganas locas de besarte, oh, 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 gracias solo a tu y yo, oh, oh, oh Eres como un imán, pierdo la voluntad, no te das cuenta que eres mi debilidad Sin estrategias ya, y sin disimular, voy a acercarme despacio y no vas a escapar Lígate, tal vez, las cosas que te han dicho de mi, no son, ni a mitad de lo que soy, o lo haces tu o lo hago yo Me quiero pedir perdón, que pedir permiso niño, déjame moverte al piso Prefiero ser yo la que hable, antes de guardarme estas ganas locas de besarte, ya no me importa lo que dirán Me salí de primera, plana mañana, solo quiero perder mis brazos, hasta ya no puedo respirar Me salí de primera, plana mañana, permitíame sentirse, oh, 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 oh , oh, oh, oh and все Yo quiero pedir perdón, que pedir permiso niño, déjame moverte al piso Prefiero ser yo la que hable, antes de guardarme estas ganas locas de besarte, oh, 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 oh Me quiero pedir perdón, que pedir permiso niño, déjame moverte al piso ¡Suscríbete al canal!